así tiene curiosidad fue porque ya uno dice aquí vas uno se sale ayer dije que voy para mi casa ya los pocos días me miran otro lado y aún no queda mentiroso no nada que ver así que si fue y más que el día que el kevin empezó a grabar y él este como él es el encargado él sabe que va a ser más entonces empezamos a grabar y él ahí lo dijo y yo me quedé sorprendida porque ni siquiera me había dicho que se sabe que que se iba a tratar el tema y cuando él dijo de que es posiblemente iba a dejar como que el cargo yo pues me asombre y dije yo pero por qué y yo también creí y yo tal vez se va a salir y se va a salir como no voy a salir yo sí pues porque él explicó todas las cosas ahí y entonces sí porque si él ha salido por su canal por seguir ahí ver ha dicho aquí y hasta usted también pero ha seguido a él porque pareja es pareja y uno tiene que apoyar al esposo oa la mujer pero igual que el hombre a la mujer tiene que apoyarla y la mujer al hombre también para que ahí sigan los los dos contentos pues pero así que ahora en adelante pues ya dais y se queda a cargo de ustedes pues y a darle con con todo si eso sí es cierto así que no es nada uno pues no creo no te va a temblar los ojos ni en un año ni nada y es que ella ella ha estado bastante tiempo también ajá si es cierto y no no hay tembladera de ojo no hay nada no hay síntomas de eso lo que está bien contenta como que le gusta la mazacuata para estar en país y que a la verdad la bienvenida y seguimos adelante no puede ser una buena encargada y que va a llevar al frente dígale por molestar de que no le tiemble el ojo dígale para la yami también para el abrazo seguí adelante tía de ya 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 le diga la verdad porque es un cargo bastante costoso verdad y pues ahí en los poquitos que podamos que uno pueda estar apoyando si es cierto vaya si es cierto va de él es de él es un abrazo si siempre que dios sea el que esté con usted va a ser que si va a poder si con su lado que venga va porque con el dios todo se puede si en el lado cualquier contejo estoy yo diseñaste si 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 ahora dale vos pedi si dale vos dale su besito en el cachete yo se que si va a poder mira eddie vaya ahí estamos oye que es eddie vaya la torre está en la oficina y y y usted ya me va a darle ya también va este en lo que podamos nosotros con mi esposo pues la vamos a ayudar y uno va a aprender y es bonito que ir enseñando también no quedarse con lo que uno sabe va si es cierto no seré bellista y apoyar y en lo que podamos pues la van a ayudar y que bienvenida porque solita yo estaba también de mujer va si pues el tipo que puede andar solo nosotros va y como que muy triste muy triste pues no hay emoción de reírse o algo lo que pasa es que como ella es mujer ajá y no puede hablar con Kevin Kevin que le va a decir nada que no le voy a decir que no ahí está su marido le va a decir algo que es lo que dice que igual Kevin no puede llegar a decir fíjate que ya no tengo fijate que me pasó esto allá y que me echo en el ombligo porque mucho arde o algo no se puede aunque quisieras Kevin pero no no ahí sigue solo a los patojos también puedes decirle vos que le echen pasta o si no sal cuando le agarra mal de orina ajá cuando empieza a rar dor ya jajaja sé que aunque quisieran llevarse ya con la pata pero no se puede jajaja ustedes son caballeros jajaja ustedes son caballeros jajaja 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 el sitio no jajaja viera que me cualquier cosa sí hablamos jaja viera que me desvelé anoche yo también va a decir vete jajaja 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 no es lo mismo hablar entonces de nuestra misma edad jajaja en cambio vos con serio puedes hablar lo que vos quieras con él ah y si si pero ya así con una mujer no se puede ja no o que venga hablaco nace y así fíjese ya a una hija me importa así así que cada quien Porque él es hombros Igual que mujeres Son mujeres que se platican entre ellos mismos Si pues ahí sí que dé el abrazo Bienvenida y cuando quiera Venir aquí en la casa pues también puede Ahí está bienvenido Un aplauso para Daisy Ahora decir también Que va a decir Yoba O sea él Ella estaba allá Con Yoba Incluso acaban de venir pero ya están grabando Si no estoy mal Ahorita los vamos a llamar Para darle la noticia Si es cierto Ahí sí que a ver qué pasa Pero ahí sí que a darle con todo Ahí sí que lastimosamente Ya nos mandaron en el grupo de Yoba Ya no pues Hasta más mejor porque había Poquito también, ¿cuánto eran ustedes? Imagínense Ahorita cuatro Y Ya se fue Él se va temprano Lo que pasa es que Ahorita está Misa Y está igual como estaba Chepe antes Ajá, su estudio Y Y gracias a Dios que él le dio la oportunidad de trabajo Porque Hay otros lados que no le dan chance a uno Y no le dan chance a uno Porque Ya si uno Porque ya lo ponen a escoger a uno ¿Qué quieres? ¿Estudiar o trabajar? Escoge uno Y aquí pues gracias a Dios Tiene su trabajito Y Aunque sea un rato Pero con que gane para su Su recreo Porque ¿Quién le van a dar a uno? Lo que sí Tanto se han de sembrarle una manzana A mí Para que no se vayan a saboniar Quizá De las seis para mediodía De las seis para mediodía Vamos mi niño Vamos Sí pues Así que Está bien va doña Estela Sí Así que Si se queda en frente Pues está bien Se ve extrovertida En el nombre de Cristo Todopoderoso Que sí Va a ver Va a ver Que con Dios pues Me manda su currícula ¿Cómo se llama currícula? Ajá Me manda su currícula Me manda su currícula Eso es Es un folder Que incluye Lo que son sus títulos O su No Eso es donde va Tus datos En qué has trabajado Y todo eso Mentira Sí Y en qué sos bueno En qué te destacás Cuántos idiomas hablas Todo Tú Me manda mi correo ¿Qué crees que te vaya a dejar Eddy? ¿Qué crees que te vaya a dejar Tu currícula? Ajá Ahí sí que Está bien pues Ahí sí que Felicidades va Kevin Y a darle con todo Papa A darle con todo Sin ¿Qué le pasó a Cristiano Ronaldo? Que no les tiembles Que no les tiembles Se va a aficionar también Aficionar Se va a jubilar Se va a jubilar Bueno Fuera ¿Qué se puede a este Adal? Ya quiere jubilarte Kevin ¿Ya quiere jubilarse? Ya se quiere Ya Ya quiere estar descansando Ya pesan los años ¿Cómo ve? ¿Qué? ¿Qué le agarró sueño? No Yo pensé que parado Estaba durmiendo No Yo pensé que no estaba calmado Le empezó a hacer Le pul... No Le pulse a la vista Vaya pues Ahí sí que Ahí estamos pues Sí Son suaves Va Entonces Nos despedimos Así que adiós Gracias